Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero hablar de este árbol hermoso, precioso, que es el paraíso el paraíso que tengo en mi casa, lo conozco muy bien, o sea que puedo contarles les quiero contar varias cosas, si lo tienen o si tienen ganas de tenerlo en su casa que antes sepan varias cositas con respecto a este árbol, bueno en argentino le decimos paraíso ahora estamos en otoño, por eso está con sus hojitas la mayoría ya cayendo les cuento, este árbol cuando yo me vine a vivir acá, por supuesto tenía la mitad de ese tronco y hace 12 años que vivo acá, hoy calculo que tiene unos 10 metros de alto, o sea realmente tiene un porte grande este árbol, necesita pleno sol pero va bien con media sombra por otro lado yo, es un árbol que no fertilizo, que no riego, tolera muy bien las heladas y tolera cualquier tipo de tierra, la verdad que acá en este lugar la tierra es bastante arcillosa justo en este lugar, tengan en cuenta que donde él está no hay pasto, o sea la sombra es tan tupida en el verano, realmente es una sombra, es muy poca la luz que pasa por sus hojas es muy bueno para sombras, pero es muy malo si queremos pasto abajo de un paraíso por otro lado hay que podarlo, hay que podarlo porque no tolera muy bien los vientos bueno por ejemplo ahí esas son ramas que se han caído por el viento solitas y de ahí salieron nuevas miren esto, a ver si ven ahí, esto, no acá, esta se quebró por el viento entonces es un árbol que es bien importante pero necesita poda, sobre todo preventivamente para nuestras casas, que allá atrás está mi casa entonces hay que podarlo, hay que podarlo, hacerle una poda en invierno y vuelven a salir ramas mucho más, por ejemplo allá ¿ven? esa rama ahí se quebró sola, no podamos nosotros y esta rama es nueva mucho más fuerte pero que también, bueno, vamos a tener que podar siempre podar en invierno y en luna nueva por otro lado levanta el piso, sí levanta el piso a mí eso me interesa un montón, mostrárselos levanta el piso esa línea que ven ahí es que levantó yo no quiero sacarlo no lo voy a sacar nunca este árbol entonces, pero bueno, levantó la el cemento, ¿ven? a ver si lo puedo mostrar desde acá mejor ¿ven? ¿dónde está él? y cómo está ahí levantado entonces tengan en cuenta esto obviamente el paraíso estaba primero antes que el piso pero nosotros hicimos este caminito porque realmente lo necesitábamos pero sí, sí, levanta o sea, sus raíces son muy fuertes para que lo tengan en cuenta por otro lado sus flores, bueno, sí sacó unas flores preciosas color lila muy perfumadas un poquito antes de la primavera la verdad es que anuncia la primavera son las primeras flores acá en el patio es el primer perfume que tenemos es hermoso y después, bueno el tema de las frutitas el paraíso es muy se autoplanta o sea, puede ser un poco invasivo puede alejar a otras especies porque a lo mejor si lo tenemos así en un descampado se autosiembra todo el tiempo sus frutos sus frutitas a ver si se las puedo mostrar bien acá la verdad es que ensucian bastante si son un poco quisquillosos con ese tema y sí hace muchas, 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 muchas frutitas miren, acá están en los dos estadios ven, acá ya están sequitas ahí se las muestro mejor acá ya están sequitas ven a ver si se las puedo mostrar ahí está ahí ya están sequitas y se autoplantan caen y se autoplantan y pasa esto en cualquier maceta que esté abajo del paraíso salen paraísos 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 para regalar ¿no? pero bueno acá tengo un perejil tengo habas y paraísos miren que bella bueno entonces hay que tener cuidado porque si es un poquito enchastrante el paraíso no lo pongan cerca de una pileta porque sus hojas les van a enchastrunar toda la pileta las bolitas también por otro lado las bolitas pueden ser o sea estas frutitas son tóxicas hay que tener cuidado con los peques de la familia que no se lo lleven a la boca por supuesto que son tóxicas en concentraciones grandes ¿no? pero son tóxicas está bueno como para hacer tipo té con estas bolitas para la huerta como insecticida pero son tóxicas averigüen un poco más pero si son tóxicas no 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 es que hasta para los perros ¿no? o sea hay que tener cuidado con este tema y por otro lado suelen los paraísos enfermarse hay un bichito creo que es chicharrita el nombre que les deja una bacteria un virus que les inocula esto a los paraísos y se empiezan a poner sus hojas amarillas se secan las ramas en pleno verano vemos que las hojas están totalmente amarillas cuando deberían estar brillantes y hermosas y les cuento una cuestión yo después de buscar mucho, mucho, mucho muchísimo porque no quería que se muera encontré una señora que me dijo clavale un clavito de acero inoxidable clavito no un clavo grande el más grande que encuentras de acero inoxidable al tronco yo no sé qué decirles en el sentido de por qué este clavo salvó a mi árbol qué pasa con el acero inoxidable en el tronco no entiendo pero sí sé que mi árbol esto fue hace dos años o sea mi árbol está muy sano muy bello muy lindo y en total normalidad así que bueno espero que les sirva la información sé que y si no compartanla también con gente que tenga paraísos que tenga paraísos que puedan llegar a estar enfermándose quizás sirva esto ojo con los riegos no necesita riegos la verdad no acepta el encharcamiento no le gusta demasiado agua así que espero que les sirva la información si tienen más información también me la pasan saben que me encanta cuando me dan info ustedes también así que acá los dejo con la imagen de mi hermoso paraíso nuestro amigo acá de la familia es uno más un beso amigos gracias gracias gracias